Aquí tengo yo, sí. ¿Eso son las llaves, Imi? No, ahí han caído monedas. Ah, bueno, sí, pero de un céntimo de... No, han caído monedas. Bueno, que hoy tenemos bote de la quiniela, importante, y queremos hacer millonarios a nuestros queridos oyentes de la Cámara de los Balones porque tenemos un interesantísimo fin de semana deportivo y una quiniela que vamos a rellenar con la ayuda de nuestros personajes. Sin perder más tiempo, nos vamos a la casilla número uno. Sin anestesia. Atlético de Madrid, Atleti Bilbao, un clásico del fútbol español, Cholo Simeone, que ha cumplido años esta semana. Cholo, ¿qué tal? Cholo, ¿qué tal? Recuperado ya del cumpleaños, ¿no? Sí, ya totalmente recuperado del festín que nos dimos en la fiesta de aniversario. Y nada, ahora pues vamos en este partido seguramente que va a ganar Atleti. En este partido seguro ganar Atleti. ¿El Atleti que es de Madrid o el de yo? Por eso digo, que seguro que gana Atleti. Ah, vale. Pues bueno. O empatan, o empatan, puede ser un empate. Aunque yo creo que sí, el Atleti que va a ganar va a ser el de Madrid, el local. Vamos a hacer nuestro partido, como siempre, partido a partido. Partido a partido, minuto a minuto, día a día. A cumpleaños, a cumpleaños. Y entonces pues esperamos que sigamos puntuando a pesar de tener 365 días más. Entonces vamos a hacer que cumplamos tres puntos más también. Y sigamos en nuestra lisa por conseguir la tercera palaza. Felicidades, Cholo. Y que cumpla muchos años más también con la rata, a ser posible. Camila, Camila, Camila. Me emociona mucho. Le ponemos un 1 al Atletico de Madrid. Un 1 que le pone, Imi. Gracias. En la casilla 2, partido que puede ser trascendental también para la liga. Este es Sevilla-Real Madrid. José Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, hombre? En verdad, como tú dices, trascendental, ¿no? En el partido, ¿no? Es lo más difícil que le queda al Madrid, ¿no? El Gómez-Pijuán, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Tiene buen equipo el Sevilla, ¿eh? Hombre, bastante, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Tiene a Julay Emberlin, ¿no? De entrenador. Y después tiene a... Un pedazo de entrenador. A los de Canal Sur, ¿no? Paco Gamero y Bigorra, ¿no? Olé. 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 El de Venega, ¿no? El de Venega. Tres Molinas. El Madrid... Tres Molinas, hijo de Antonio, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Uno de los tres, ¿no? El Madrid juega también... Su estadio también es de Canal Sur, Bertomeu. Su estadio, Bertomeu. Su estadio, Bertomeu. Al colombiano este de Bolivia, Paca, ¿no? Claro. El portero Bebeto, el lateral Fernando Chinarro, ¿no? Juan Antonio Reyes, que estuvo en el Madrid. Muy flamenco, ¿no? Es peligroso, que no te fía tú. No, no me fío, ¿no? Juan Antonio Reyes. Pero si ganamos ya, pues nos ponemos muy bien, ¿no? ¿Qué le ponemos, José? Hombre, un dos flamenco, ¿no? Un dos flamenco. Gracias, José. Claro, hombre. Un abrazo. En la casilla número tres tenemos el Deportivo Villarreal. Un Deportivo en horas bajísimas, ¿eh? Rafael Chulón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves al gallegueo? Embrión de la nueva planta. Pásate por mi vera, no me miraste siquiera. Muerda. Centro comercial a las veras. ¿Qué le ponemos a este Deportivo Villarreal? Para bingo, 67, 6, 7. Una línea más y nos vamos. Gana el Deportivo. Voy con los amigos los gallegos y gana el Deportivo. Vas a ver el partido con tus amigos gallegos. Con los lucios los gallegos. Perri, vente para acá, chulón. Venga, pues vámonos. Y me voy con dos nécoras, el percebe loco, doña Averla Jaila, la vieira vietnamita, el pulpo sádico, el conjuro caliente, la ostra pervertida, la enana bivalva, la gaita humana y el hombre chapapote. Es un hombre. La gaita humana lleva su bolsa también. La gaita humana va con la bolsa. De gasolinero. Venga. Pues, ¿qué le ponemos tanto? Uno. Uno. Gracias. Y un no. Gracias, chulón. Hasta luego. Valencia e Ibar, en la casilla 4. Pisa en Mazafi, ¿qué tal? Sí, qué pasa. Ayú. Qué pasa. Y na, elí, y elú, ¿qué tal? ¿Cómo está? Elí, elí, elí. Elí y elú. Qué pasa, qué pasa, Vicente. La gente de la casa de los balones. Y na, aquí contento, contento con el equídez del Espíritu, del Espíritu San, porque estamos ahí echando collons, estamos haciendo buen partido. Sí. Y estamos ahí poniendo difí, difí la tercera pla, que es la importante para no jugar a la previa de la champ. Así que todavía vamos a intentar acojo a la ley, y entonces vamos a ganar este partito a ley, y vamos a sumar tres pons, y vamos a seguir metiendo mie al Atleti de más. Así que vamos a poner un ufi al Valenci. Un ufi, muy bien. Amun Valenci. Cuidad con Garitá en la rueda de Prenn, que habla en Euské. Sí, que habla en Euské, para, también tiene Dere, tiene Dere, el Garitá, haz lo que le salga del na. ¡No! ¡No! Bueno, defensor de los idiomas, Vicente Mazafín. Qué bárbaro. Getafe Granada, en la casilla 5, Lorenzo San, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos? Apaga el puro, apágalo. Apaga el puro, Lorenzo. Sí, un momentito. La última calada. Es tu mamá que un preso nuevo. Está de pulmones. De pulmones está fatal. Exactamente. Está para salir de cosneta, como Julio Vera. Sí, por favor. Yo no estoy ni para ir detrás de un paso ya. Ni para llenar globos, está. El que está afectando a ti eso. Globo de apaceta. Ni para apagar la vela en el cumpleaños. Está comprando un piso en tarifa para sacar la narta para la ventana. En los cumpleaños te llevo un abanico, ¿no? Abro la ventana en tarifa. Un inflador de corchoneta. Estamos a apagar la vela en el cumpleaños. Y los nietos se apagan la vela solo. ¿Qué le ponemos a esto, Lorenzo? Pues el que está afectado a ti eso. Sí. No le gana ni al B en el partido de los jueves. Y aunque nosotros con haber resino tampoco ganamos nada, pues esto pasa una X. Sí, la cara de haber resino. Tiene cara de no haber dormido bien, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siempre. El ancortar sueño. Bueno, ¿qué le ponemos entonces? No está antiguo, Lorenzo. Que haber resino ha ido a la venta del nabo. La verdad es que la carita debe haber resino. Pero dejadlo ya que lo han echado, que lo han echado. Y la cara de tres segundos antes de estornudar. ¡Olé! 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 ¿Qué le ponemos, Lorenzo? Esto es una X. Una X. Venga, gracias, Lorenzo. Buenísimo. Suerte para Granada. En la cara, en la cara, digo yo, en la cara de... Estoy pensando en la cara de resino. La casilla 6. Español, Rayo Vallecano, Bernardo Schuster. Sí, lógicamente, macho, ¿cómo estáis? ¿Qué le ponemos a esto, Bernardo? No, sí, estos son dos equipos que están relajados, el español y el rayo, porque prácticamente por arriba no pueden hacer ya prácticamente nada y por abajo tampoco tienen problemas. Eso es como los ancianos, ya, que ni por arriba ni por abajo. Es todo lo contrario que cuando coges el rotavirus, ¿no? Claro. Que te vas por arriba y por abajo, pero esto es nada. Entonces, lógicamente, va a ser un partido divertido, creo yo. Va a haber goles. Y le voy a poner una X porque en los dos equipos va a salir relajado y puede haber un 2-2, un 3-3, lógicamente. Muy bien, gracias, Bernardo. Casillas 7. Málaga, Elche. ¿Qué es que vine a hacer? ¿Qué tal? Ejetme. Ejetme, Ejetme. Eh, Suajal. Suajal, eh, Shurrún, eh, Ujulajal. Sí, compañeros, dice el Jeque que van a, hasta la última gota que puedan ellos sudar para intentar meterse en Europa, van a intentar seguir sumando. Ujulajal, ¿qué era? Ujulajal es última gota. Vale. Entonces, pues, ¿qué le coloca a usted, Jeque? Echil. Un 1, un 1-1. Echil. Echim es un 1. Un 1. Echim, muy bien. Echim. Entonces, un 1 a favor del equipo de la Rosaleda, sí. ¿Y para pedir, por ejemplo, una de caracoles, ¿cómo sería en un bar? Echim y jacl. Echim y jacl. Y jacl. Y jacl. Y jacl es caracoles. Esos son caracoles. Y chim y jacl es una de caracoles. ¿Y cómo son, cabrillas? Y jacl. Esos caracoles grandes. Claro. Sí, señor. Es grande. Gracias, Jeque. En la casilla... ¿Nos metemos en una división? ¿Quién se lo ha puesto? ¿Eh? Un 1-1. Numancia a la vez, en la casilla 8. José Enrique Díaz, ¿qué tal? Sí, yo le voy a meterme. ¿Qué tal, José Enrique? Qué bueno. Esto es un partido que me interesa muchísimo porque el Numancia juega el límite del juego en intensidad, como lo hace Islas Moricia Sub-21, ¿no? El rival que tenemos en Lice... Es para grabarlo, ¿eh? Que el Numancia a la vez, ¿eh? Sí, la verdad es que, hombre, yo lo voy a grabar porque me interesa mucho la táctica que es igual a Islas Moricia Sub-21. A la vez que te acuestas. Es para grabarlo a la vez que te acuestas. Un River que me interesa pasarle el vídeo a Eduardo Herrera como posible para el partido de Navidad, ¿no? ¿Por lo tanto, ¿qué le ponemos? Vamos justísimos para el partido de Navidad. Y además tenéis otro en verano. Este año os va a coger el toro. Yo no doy, no doy. Es que no me llega. Vámonos, José Enrique, ¿qué ponemos? Un uno. Un uno, ¿no? Gracias. Te dejamos trabajar que sabemos que estás ocupado. Cuántos rollos para esto. Estamos esperando niños. Casilla 9. Alcorcón Racing. Luis Vangal, ¿qué tal? Sí, hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Nosotros bien. Tú eres el que está haciendo el canelo bien en Manchester. Sí, últimamente jugadores no entienden mis planteamientos. Está ahí Ander Herrera, Wayne Rooney, Van Pesci. Son unos mamarrachos que me están dejando con culo. Vangal, que vamos rápido de tiempo. ¿Qué le ponemos a esto? A Cocón Racing me lo paso por el forro y pongo un X. Un X, ¿no? Sí. Un abrazo, cabeza. Igual que vuestro programa, que me lo pase por el forro. Venga, un abrazo, un abrazo al cuello. No, a ti no te abrazo. Al cuello, venga, cabeza, métete en manteca. Hasta luego. La casilla número 10. Girona Osasuna. Don Manuel, ¿qué tal? Oh, oh, oh. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué culpa tiene Manuel Rizalopera de que Osasuna le ganara con Camacho al Madrid, al Barcelona y bajara el Betis? Sí. Un 1. Venga, ustedes. Un 1. Bueno, pues en la casilla 11 precisamente tenemos al Betis, Juan Carlos Ollero. ¿Qué tal, presidente del Betis? Hola, ¿qué? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Betis tiene que jugar contra el Ayago. Y este presidente, que no ha hablado con Pepe Mio, tiene claro que si el partido es en casa, se va a jugar en el Benito y Villamarín. Y nada más, carajo. Sabe usted muy mexicano eso. Aunque diga más, si se juega en el Benito y Villamarín, saldremos como locales. Si se juega en el Benito y Villamarín, saldremos como locales. Y si ganan los locales, tiene que ser un 1. Un 1. Gracias, presidente. En la casilla 12 tenemos a Ponferradina Zaragoza, Samuel Eto'o que nos escucha. Samuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Qué bonito partido, ¿verdad? Este Ponferradina Zaragoza. Sí, Ponferradina Zaragoza es uno de estos típicos partidos que te ponen los vellos de punta y que se te ponen los ojos ensangrentados. De los que ponen en las escuelas, para que se aprendan. Sí, sí, sí. Además, yo estuve en Sabiñánigo el otro día, cerca de Zaragoza. Estuve hablando con Gemma Nierga y todo. Hace frío allí. Allí hace... No, vea, si hace frío. Allí los grifos del agua es agua fría y agua más fría en los vestuarios. Entonces, vamos a ponerle un 2 porque Zaragoza todavía está luchando por meterse ahí arriba. Muy bien. Saludos, Samuel. Un abrazo. A ustedes. Sporting Mallorca. Hermano Serra, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Vamos, aquí estamos. Os pedimos brevedad porque tenéis que entrar a valorar. Yo no voy a valorar. Hoy te toca a ti y valorar. No, 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 no. Hombre, yo le insito menos, alguno de los dos tendrá que valorar, ¿no? Te tocaba a ti y le echamos a suerte, ¿no? Ahora tú, que has estado en la feria. Pero, espero, ¿quién está a valorar? Que no gane ninguno, ¿no? Eso es valorar. Hombre, valorar a medias, pero bueno, es una valoración. Eso sería una X, ¿no? Un X. Lo has dicho tú. ¿Por qué le viene bien al Betis, eh? Una X que le viene bien al Betis. Pero tú estás valorando, yo no. Yo no valoro si le combinan. Además, el Sporting lo que hace es empatar. Sí, señor. Pues... Y por Abelardo, que Abelardo tiene toda la cara. Fíjate tú, Abelardo. De un castor, de un castor harto de verta. Abelardo se presentó al casting de los teleñecos y lo echaron para atrás. Por doping. Abelardo fue a empastarse las... A empastarse las paletas y no veas. Estuvo tres días. Tres días estuvo ligado con él. Cerrada la clínica. Bueno, Casilla 14. Tenerife, Lugo. López, Nite y Martínez Barrete. ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes a todos. Yo no quiero decir que sea más a favor del Madrid o no, pero el Tenerife yo no lo puedo ver desde aquellas ligas, Antonio. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sobre todo la segunda vela que Bullo iba un balón para afuera y con la gorra. Que Bullo con la gorra. Y se metió el balón para él. Y la cara de Ben Hacker. La cara de Ben Hacker. Ben Hacker. Que le pegaba un pellizco y te traía toda la cara. Hay que ver los cachetes de Ben Hacker. Y los dientes de Ben Hacker. Amarillo que los micrófonos de la CER. Le digo al médico, doctor, tengo los dientes amarillos, amarillos, ¿qué me pongo? Y tú una corbata marrón. Que haga juego. El marrón fue... Como los micrófonos de la CER. A ver, que tenemos tiempo para acabar. Un dos le ponemos, ¿no? Ahí está. Gracias, compañero. Un abrazo. Y en la casilla 15 tenemos un Córdoba o un Barcelona. Paco de Lucena, ¿qué tal? ¿Qué pasa usted? ¿Usted hay el IMI? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí con Rufay. Rufay, ¿eh? ¿Eh, diargo? Rufay. ¿Y de Rufay? El otro día me mandaron los pocos de dos más seis. Los tres. Yo digo que dos más seis, un ocho, un churro. El churro es un ocho. Claro. Bueno, ¿qué le ponemos a este Córdoba o Barcelona? El Córdoba, ¿qué le vamos a poner, Euse? ¿Qué le vamos a poner, Euse? Una vela. Le vamos a poner un CERA. Ajá. CERA-EMA. 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 Si el Barcelona está ahí para ganar la ligue. Claro. Y nosotros no le ganamos. A no, es un CERA-EMA. 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 Pues venga, recapitulamos. En la casilla número uno, Atlético de Madrid, Atleti Bilbao. Uno. Sevilla-Real Madrid. Dos. Deportivo-Villarreal. Uno. Valencia-Eibar. Uno. Getafe-Granada. X. Español-Rayo-Vallecano. X. Málaga-Elche. Numancia-Alavés. Uno. Alcorcón-Racing. Girona-Osasuna. Uno. Betis-Yagostera. Uno. Ponferradina-Zaragota. Sporting-Mallorca. X. Tenerife-Lugo. Dos. Y en el pleno alquil.